Hola Dermalovers, hoy te voy a presentar en exclusiva el review, la reseña completa de Eucerin Antipigment Oil Skin Ultra Light Serum Un producto 100% de origen alemán, así que empecemos a revelar todos sus secretos en nuestro ya conocido Super Dermatips Número 1, este producto es un serum anti manchas para pieles grasas Número 2 ¿Qué?